Yo con 15 años, voy a contaros una, yo tenía un DNI que obviamente no llegaba a la mínima edad para trabajar aquí en España, que son los 16 años. Faltaba como 3-4 meses para cumplir los 16 años, entonces falsifiqué un DNI, cosa que no debéis de hacer nunca. Y le puse McLovin. Algo así, McLovin69 puse. Y entonces falsifiqué el DNI, algo que no se puede hacer, para entrar en un curso que yo hacía en Gijón de comunicación audiovisual, de cámara. Yo empecé siendo cámara, editando en una especie de UMATI, un ordenador súper raro que había en su día. Y entonces ahí es cuando me di cuenta de que esto era lo que me gustaba y yo empecé a hacer 8s, es decir, los 8s, valga la redundancia, que se hacen con los cables en las unidades móviles. Y ahí es cuando yo empiezo de verdad a darme cuenta que me gusta esto, con 15, 16 años. ¿Decidiste utilizar tu segundo apellido como tu nombre? No, tiene intrahistoria. Yo cuando empiezo en la cadena SER, que yo era becario, pues al final la cadena SER de Gijón, ¿vale? O sea, no la de Madrid, la de Gijón. El director me dice, oye, hay otro Rodrigo González en la cadena y está en Madrid, que tiene más ascendencia que Gijón, obviamente. Entonces me dice, una de dos, o te cambias el apellido por el segundo o los combinas los dos. Y lo de Rodrigo González Faez en directo quedaba un poco raro, así que digo, mira, le hago un pequeño homenaje a mi abuelo, que no me pudo ver nunca desempeñar la profesión y me quedo con Faez, que además es distinto. Gracias.